Melgar entrenó a puertas cerradas por disposición del entrenador Marcelo Estracia. En las prácticas, el volante Ángel Ojeda entrenó con normalidad, pese a tener una fuerte afección gripal. El estratega Marcelo Estracia lo quiere sí o sí desde el Vamos, Antialianza Lima. Ángel Ojeda habló sobre su diagnóstico. En el partido de práctica, el equipo A, que básicamente es el mismo que jugó ante Juan Auris, a excepción de Leao Boutrón, goleó 3 a 1 al equipo B. Mesa Cuadra anotó en dos oportunidades, cuesta en una para el equipo titular, mientras que Zúñiga descontó para el equipo alterno.